... Después de seis años fuera de la asesoría... ...tengo que volver a felicitar a mis clientes... ...aquí en San Pedro de Alcántara... ...para que pasen unas fiestas agradables... ...en esta feria que se adestina de San Pedro de Alcántara... ...sabéis todos mis clientes... ...que estoy aquí con mis hijas... ...y con el equipo que nunca he abandonado... ...para cualquier tema profesional... ...podéis poneros en contacto con el teléfono de la asesoría... ...952-787368... ...o bien a través del email... ...miguel arroba asesoriatroyano.es... ...el horario de atención al público... ...es de nueve a seis de la tarde... ...excepto los viernes... ...que estamos abiertos de nueve a tres de la tarde... ...felices fiestas... ...y que lo pasemos bien por San Pedro de Alcántara.